de mayo del 2021, 11 días de este el quinto mes de este año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas desde luego de educación, en temas sanitarios con este problema, con este problema de este coronavirus, de esta pandemia, de esta la SARS-CoV-2. Y por supuesto, por supuesto lo que nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Los temas de corrupción que a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de las leyes que luego hay para combatir este cáncer, esta otra pandemia, de verdad, no se hace nada en absoluto. Triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, una realidad que día a día se ve, se vive y que seguro estoy, usted ha sido víctima de estos temas de la corrupción. Por las extorsiones, extorsiones de las propias autoridades, extorsiones de criminales, extorsiones de todo mundo. Triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Y más, se ve, se ve más este tema, el tema de inseguridad, por ejemplo, en donde por supuesto, se practica más la corrupción. ¿Y Michoacán? Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Triste y lamentablemente, pero bueno, así es. Pareciera que incluso fuera un requisito, un requisito al ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, como es en este caso del gabinete de Silvano Aureoles Conejo. Así, como usted lo escucha. Corrupción, corrupción y corrupción a todo lo que da. Así, así de la mano, como le digo, el tema o los temas de inseguridad. Lamentablemente, los grupos criminales dan muestras de músculo de manera constante en los diferentes rincones del Estado. Los grupos criminales, constantemente, llevan a cabo sus prácticas de extorsión, secuestros, asesinatos, violación de mujeres, bueno, de todo. Y triste y lamentablemente, llegan e incluso a quitarle o quemarle, dañarle su patrimonio. Fue el caso apenas reciente en estos días, el día de antier, de hecho, por la noche, en el municipio de Sinapecuaro, en la comunidad del Ojo de Agua de Bucio. Allí, grupos criminales llegaron y, o un grupo criminal llegó y quemó la propiedad, escuche usted, las propiedades de dos personas, de dos personas trabajadoras, de dos personas que se ganan la vida. Una, una señora vendiendo tortas. Otro señor, por ahí, otra persona, víctima de los criminales, que vende tacos, que porque no pueden, no les alcanza para pagar la cuota que ellos exigen, llegaron y les quemaron sus viviendas, pero además sus vehículos. Y a este último, al taquero, hasta unos balazos le dieron en las piernas, al parecer. Así como usted lo escucha. Y así, los criminales. Pero ¿sabe qué? Las autoridades no hacen nada. Lo que escuchamos son los discursos alegres, donde luego el gobernador del estado de Michoacán y las autoridades es, en general, hablando en particular, Silvanorio Lesconejo, dice que todo está bien, que no pasa nada, que todo está controlado, pero nunca, nunca dice por quién. Y triste y lamentable, pues usted conoce la realidad. Y vemos, así como en este caso de Sinapecuaro, Michoacán, los diferentes casos que se registran en los diferentes pueblos, pueblos, en los diferentes municipios, en Ciudad Hidalgo, en Sitácuaro y demás. Donde opera, por un lado, Los Correa, que al parecer fueron Los Correa, de hecho, los que hicieron este, pues este, esta, híjole, esas atrocidades de cómo decirle de verdad, porque no sé ni cómo llamarle el que vayan con una persona de bien, una persona honesta y que se gana la vida de manera humilde, de esa manera, vendiendo unas tortas y otros tacos. Que lleguen y que le exijan una cuota, que lleguen y que le quiten lo que, pues con mucho esfuerzo y sacrificio día a día, pues consiguen para llevar, llevar el pan de cada día a sus familias. Entonces, lamentablemente, así, también le digo en Sitácuaro, en Sitácuaro donde estos grupos criminales piden la cuota a, sí, a productores de aguacate, hasta 50 mil pesos por hectárea de aguacate, el cártel de la familia Michoacana, a los que allá también pertenecen, los Correa, estos Correa que el presidente municipal de ahí de Ciudad Hidalgo dice desconocer, que no los conoce. Cuando lo entrevistamos, que seguramente usted vio esta entrevista, andando por ahí haciendo cobertura en estos municipios del oriente del estado de Michoacán y de manera casual cayó, llegó a donde nosotros estábamos el presidente municipal, quien busca, por supuesto, reelegirse, quien anda haciendo campaña para reelegirse, dijo que no había presencia de grupos criminales en su municipio. Cuando tenemos los testimonios, el resto de habitantes de las diferentes comunidades, víctimas de todo lo que le menciono, de todo lo que le he dicho, extorsiones, secuestros, asesinatos, violación de mujeres, desplazamientos porque los corren luego de sus lugares de origen y demás. Pero en la misma entrevista, el presidente municipal, después de que dijo no los conocía y que no permitió y no ha permitido ni permitirá supuestamente, de acuerdo a lo que él nos dijo, que ingresaran grupos criminales a su municipio. Cuando los grupos criminales, allí están, los grupos criminales de allí son, porque incluso yo le preguntaba que si, que sabía de dónde eran. Y me dijo que no, que no los conocía. Después, cuando le mencioné el lugar de donde son originarios, le pregunté que si lo conocía, conocía esa comunidad y que a qué municipio pertenecía. Y él dijo, reconoció que pertenece a su municipio, Ciudad Hidalgo. Sí, porque son de San Antonio, Villalonjín, una comunidad de ahí de la zona serrana, de esta zona en Ciudad Hidalgo, Michoacán, de la sierra de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y después de habernos dicho que no los conocía, que no tenía ninguna relación con ellos, finalmente terminó él en la misma entrevista diciéndonos que no podía, que no tenía nexos, que nadie que no podía ni siquiera entrar a la comunidad de San Antonio, Villalonjín, porque tenía amenazas su equipo de trabajo y él, por los Correa, por este grupo criminal, como usted lo escuche. Él mismo aceptó que sí, que sí, pues opera y que sí están allí y que no le permiten ni siquiera hacer campaña en esa comunidad donde son originarios los Correa. Así nos lo dijo en la misma entrevista. Cuando él, escuche usted, porque también en la entrevista después de que me quiso llamar o me llamó mentiroso y le llama mentirosos a todas las víctimas, a todos los habitantes de Ciudad Hidalgo que han denunciado y que conocen la realidad, que saben de la presencia de estos grupos criminales, que tienen marcado incluso su territorio con grafitis y demás con las siglas de su cártel, el cártel de la familia Michoacana. Pues bueno, él, el mismo presidente municipal, yo le dije que iba a investigar y de investigar iba a publicar la realidad del tema. Y él hasta me retó, todavía me dice públiquelo, si encuentra algo y si no encuentra nada y de igual manera públiquelo. Por supuesto, le dije yo. Pero ¿sabe qué? Resulta que el presidente municipal ha tenido relación desde hace muchos años porque él es abogado de profesión y él fue y ha sido defensor, sí, abogado de los Correa. Fue abogado de los Correa durante muchos años. Así como usted lo escucha, el presidente municipal los conoce y los conoce bien. Que él los niega por así convenirle a sus intereses, por así cuidar en un determinado momento el tema ahorita de la reelección, este tema electoral. Pues bueno, la realidad usted la conoce, querido Vitorio. Si usted es del municipio de Ciudad Hidalgo o de esa región del oriente del estado de Michoacán, conoce mejor, por supuesto, a este actor, al presidente municipal. Y de usted depende, de usted depende que continúen las cosas igual en un determinado momento al elegir a quién quiere que continúe gobernando o quién quiere que gobierne el municipio de Ciudad Hidalgo. Y así, no nada más en Ciudad Hidalgo, en todos los rincones del país donde hay elecciones, 15 estados de la república donde se elegirán a gobernadores y en todo el país diputados federales, en algunos estados de la república, diputados locales y por supuesto presidentes municipales. De usted depende, querido auditorio, a quién elegir. Conozca a sus candidatos, conozca a sus antecedentes y haga una buena elección. Así, triste y lamentablemente las cosas en el estado de Michoacán, donde en todos los rincones, de oriente a poniente, de norte a sur, hay presencia de grupos criminales. ¿Y qué le voy a decir? Al inicio o desde lo que lleva Silvano Aurelis Conejo en la administración, en esta administración, hay presencia. Cuando menos hay nueve cárteles del crimen organizado en el estado de Michoacán. Así, y todos con prácticas de extorsión, secuestro y demás. Unos dicen que van y defienden a los habitantes, que son sus, pues, sus protectores para ganarse la confianza de los habitantes en sí. Pero en la realidad también llevan a cabo las mismas prácticas. Cuando tienen ya el control absoluto de la plaza, del municipio o como usted le quiera llamar o como ellos le llaman, ellos también llevan a cabo esas prácticas. La extorsión, el secuestro, la violación de mujeres, asesinatos y el resto de delitos. Pero bueno, así las cosas. Triste y lamentablemente en gran parte del país y en particular en el estado de Michoacán. Y bueno, vamos a seguir.